¡Suscríbete al canal! 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 Todas las Guayamas me bajan la más madura Sube, sube, sube a la cumbre de Guayamo Si me encuentras colgado de un árbol, serán por tu culpa Si me encuentras colgado de un árbol, porque tú me negaste la entrada Si de nada sirvió el condominio, que en mi alma te hice Con paredes de acono, cariño y cimientos de amor Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le digas Porque no hay quien no sepa que loca, tengo la razón Si mis fuerzas, con mis sufrimientos, te dieron al cielo Pero tú no valoras de lo grande de mi corazón Si me encuentras colgado de un árbol, verás en mi llanto, brillar el amor Porque te de querer hasta muerto, más muerte si en vida me diste dolor Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le digas Porque no hay quien no sepa que loca, tengo la razón Si mis fuerzas, con mis sufrimientos, te dieron al cielo Pero tú no valoras de lo grande de mi corazón Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le digas Arrasa todos juntos, todos ustedes dicen Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le digas Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le digas Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le digas Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las pernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las pernotas como Lucifer Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Con la minifelme que se puso ayer Para ese muñeca me echa muy tempe Con la minifelme que se puso ayer Para ese muñeca me echa muy tempe Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las pernotas como Lucifer Ay Esther, yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las pernotas como Lucifer Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Por la minifelme que se llama Esther Por la minifelme que se acusó ayer Para ese muñeca me echa muy tempe Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Con la minifelme que se acusó ayer Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Conplacidos, conplacidos, órale, de nuestras primeras grabaciones La grabamos allá por el noventa, dos a menos por el noventa Todavía no nacían muchos de ustedes Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir A mí no me espanta el sueño si me quieren asustar Yo la consolo a su dueño, yo la vengo a consolar ¿Por qué la quise y la quiero y no la puedo olvidar? Su marido está diciendo que a traición me ha de matar La suerte a los dos nos toca pues tan solo en mi querer Tu marido ya no sofre, tú vas a ser mi mujer Al vuelvo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que mis plumas tengo, tengo querida y mujer Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir De lo más nuevecito, de lo más reciente Vamos a complacerlo raza y nos ayudan a cantar la raza Todos juntos el carretonero dice En un carreton viajito ¿Dónde venían por ti? ¿Dónde venían por ti no? Traía un cajón de madera con el cuerpo de su niño Y va dispuesto a matar quien detenga su camino En una casa muy rica En una casa muy rica De la hacienda la rosita Por fin nos tocó la puerta Le respondieron ahorita Para aparecer después Una mujer muy bonita La mujer se sorprendió Al ver el carretonero Aquí no damos limones Nos queremos por Dios sanos Vale más que él se retire Y no vuelva limosnero Las almas razas Como dicen todos juntos Dicen Que al pronto Que fui Nos dejaste Es por otro nombre Que tiene Que tiene Aunque muertón Traigo a tu hijo Le dijo Le dijo A esa rosa que vino a escuchar Corridos compa A eso A ver todos juntos Dicen Todos bien Dicen Dicen Saco Una piz Del morral Antes de morir Le juré Solamente Que no supo Le disparó Seis balanzos Al cuerpo De la señora Tu amante Al abrazar Seis balanzos De su hijo Se aferraba Con firmeza Después levantó Su brazo Se disparó En la cabeza A eso es todo A eso es todo A eso compa Por ahí Con placidos Para esas mujeres valientes La pantera La pantera Seis balanza Pareja Pareja mató No pudo Comprar la ley Comprar la ley Y su sentencia Cumplió Seis balanza Seis peligrosa Peligan Seis balanza Seis bal dimension Y su friends Seis balones Seis balones Seis balones Seis balones Las manos Seis balones Seis balones Seis balones Ahora Silvia ya está libre Y temblaron las fronteras Sus camionetas del año Un hacha allí en color negro Porque esa vista de negro La apodaron las fronteras Al largo tiene un hijo Y alguien de Juana es su amante Decían que él era culpable Nada pudieron probarle Pero la verdad está envuelto En la red de traficantes Esa dama ya está libre Y no sabe el que planear Cuídense aquellos traidores Porque ella es la mera mera De Juana Matamoros Se oye rugir la pantera Desde el momento en que mis ojos A los tuyos se miraron Y a ver dónde están esas mujeres Eso es todo Ahí les va Eso En el momento en que mis ojos A los tuyos se miraron Al momento se embriagaron A las cosas del amor Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios Solo la muerte Me separa de tu amor Me separa de tu amor Quieres menos ya sin grata Tu padeces de de mí Mira que yo soy el hombre Que es para amarte nací Eso Por el hilo de un cabello Se pasean dos aerolitos Ay que tus miradas tan bellas Me dabas con tus ojitos Ay que tus miradas tan bellas Las quisiera retratar En un palacio de flores Con pilares de cristal Ay que vomita Eso En lo más hondo del agua Voy a formarte un decoro Para pensar tus amores En una balanza de oro Eres preciosa y bonita No eres baja No eres alta Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Por el aire van volando Las quisiera distinguir Cuatro palomitas blancas ¿Cuál será mi porvenir? Un saludo de azul ¿Cuál será mi porvenir? No eres alta ¿Cuál será mi porvenir? ¡Cuál será mi porvenir! ¡Cuál será mi porvenir! En una balanza de oro Conplacidos, conplacidos Otra de nuestras primeras grabaciones Se llama Pilares de Cristal, órale ¡Vamos a Chihuahua! Hacienda de Tierra Blanca Llegas que a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco era el nombre De aquel rinco acontentado Igual robaba un caballo Que una punta de ganado Una vez que nos engarraron Por el cuerpo del delito Se aventó a cintos rurales Abalanzó el solito Con un balazo en el pecho Era imposible escapar El tiempo salvante si puedes La sangre me quiere ahogar Yo no puedo abandonarte Aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto Contra las leyes del Dios Me quedan cinco en la carga Y tres en la carrera Alcanzó a llevarse cuatro Antes de que se muriera La muerte me está llevando Quisiera ser testamento Lo que le rodea a los ricos No llega ni al diez por ciento Mataron a los Mendoza La hacienda quedaron sola Los bienes donde quedaron No se supo con la bola El último paso Vamos a enviárselos a todos ustedes El último paso para ustedes Dice La muerte me dio la mano Y a mi futuro se derrumbó Llevo tres noches De estar tomando Por una ingresa Que me dejó Por una ingresa que me dejó Frente a la iglesia Juró quererme Pero la noche en que se marichó Me dijo que yo soy un borracho Que vino al mundo Por maldición Maldito vicio Me estás matando Me estás llevando A la perdición Solo tomando Calmo mis penas Mi último beso Será el panteón Ya ves raza Un grito raza Cada día Con más fuerza que nunca Es madre music Si alguien Me ha visto Que esté Llorando O mal Decido Mi situación Si enteré Las copas No encuentro Alivio Pues en mi juicio Me entran Dolor Rosa Todos juntos Rosa Dice Maldito Rosa Más fuerte Más fuerte Todos juntos Rosa Dice Me estás Más fuerte Solo tomando Calmo Mis penas Mi último Eso Gracias por cantarle Con nosotros El último paso ¿Qué tal les gusta Les gusta el estilo De los terribles Del norte ¿Cuántas veces te dije llorando? ¿Cuántas veces te dije llorando? ¿Cuántas veces te dije llorando? ¿Por qué? ¿Por qué vas a quedarte en la calle? ¿Por qué vas a quedarte en la calle? Tirada y perdida Veniendo a tu vida Yo te dije llorando en la calle Yo te dije piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando subes Cuando subes Se sientas bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Veniendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Un grito rosa Algo más rosa Y ha hecho las terribles Un grito rosa No es que tenga Yo odio contigo Ni quiero desearte Y a tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en este momento Me dieras la muerte Ya lo ves Eso Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que a tu cuerpo Se saque Y que de repente Se lo lleve el viento Algo más rosa Y que de repente El columpio Al estilo De sus amigos Terribles del norte ¿Les gustó? Vamos a enviar Este torrido De los Pérez Amigos Dice El 1911 Tal voy A explicar muy bien Mataron a los hermanos Y a un primo hermano También Juanjo en res 20 de abril O no hay Las tres de la tarde Murió Donarían Lomperes En las manos De un cobarde Carreras Están 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 Perdieron vida Y caballos Y perdieron Su dinero Fue don Monico de Luna El que La mecha Prendió Y a los Primeros Balanzos Fue el primero Que escorrió María Lomperes Te hacía Muy mal Si son Sus razones Yo también Muero En la raya No soy Crea de Correlones A la raza Que le gustan Los corridos Con paz Y si Mariano Pérez Decían Dejalo Ya Por la paz Pues así Pues así Nos Convendía Por Dios Que no Digo Más Mariano Pérez Mariano Pérez Decían Nos pegaron Y si Mariano Pérez Mariano Pérez Vuela 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 Palomita Vuela Paloma Querida Dime 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 Padre De Los Pérez Que aquí Termino Su Vida Mariano Pérez Ha quedado El corrido Los pérez Gracias Gracias Eso Órale Quindale Duro Pariente Desmadre Music Ahora Si Se volaron La barda Con esa Mota De la Minipalda No deja Nada A la imaginación Cuando se engancha Se le mira Es tu espalda Tengo Una novia Se llama Reinalda Llámene Usa Su Minipalda Y cuando pasa Compadre Del alma Le juro Que hasta La lengua Se me escala Le canto Su Reinalda Reinalda Quítate tu Minipalda Que cuando Bala Se cumbión Se te mira Hasta la espalda Reinalda Reinalda Quítate tu Minipalda Que cuando Bala Se cumbión Se te mira Hasta la espalda Con esa Mota De la Minipalda Es un problema Poder Se agachar Al levantar Una cosa Se sienta Como un licor Pero sale Aterrizar Tengo Una novia Se llama Reinalda También Usa Su Minipalda Y cuando Pasa Compadre Del alma Le juro Que hasta La lengua Se me escala Le canto Su Reinalda Reinalda Quítate tu Minipalda Que cuando Balanza Saca Mira Hasta la espalda Reinalda Reinalda Quítate tu Minipalda Que cuando Balanza Saca Mión Saca Mira Hasta la espalda Sigue Mión 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 Con esa monta de la minipalda Es un problema poderse agachar Al levantar una cosa se sienta Como un licor de no se le aterrizar Tengo una novia se llama Reinalda También ella usa su minipalda Y cuando pasa compadre en el alma Le juro que hasta la lengua se me escala Le canto así Y así le canté, le canté a esa chiquita Ahora Que traigo ganas de echarme unos parolazos Y descargar mi pistola Al sol de un buen tamborazo La fiesta de mis amores Dicen que me cuelga chueco Tengo que ponerme alerta Para entender mi derecho Mientras que no me desprecié Nadie me despierta el sueño Cuidado con esa fiesta Y hacia mi alda Su mero dueño Berluso L Yasuo Sirvame otro pedro Lanzo Que se me sepó la boca Váyanse poniendo alegres A ver ya como nos tocan Traigo nuestros cargadores Y mis treinta años yo sufrí El corazón malherido Por culpa de los que sufren Mientras quedó me desprecié Nadie me despiere el sueño Cuidado con esa prieta Que aquí anda Sus meros dueños En la pockets de los que hacen Señores, pido permiso, pa' cantar este corrido, lo que le pasó a un truquero, en la sierra de Saltillo. Al trozar la guarderralla de Coahuila y Nuevo León, a una muy hermosa joven, un truquero levantó. Le preguntan por su nombre, y que en qué rumbo llevaba, vengo a ver a mi familia, que ella espera mi llegada. Cuando pases a esas lomas, maneja muy con cuidado, hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo. Ves aquellas lucecitas, que se divisan allá, es el rancho de mis padres, que ahí me voy a bajar. Acércate aquí a mi lado, para darte una acariciada, cuando venga de regreso, te levanto de pasada. A los tres o cuatro, el troque, se detuvo, y por ella, eso es todo. Señor Pá, se le va adentro, déjeme explicarle yo, a esa joven que usted busca, hace un año que murió. Hace un año, en esta fecha, en esas curvas chocó, se alcanzó a salir del carro, y un poquito caminó. Desde entonces, se aparece, pero ya, sin la esperanza, haciendo, siempre el esfuerzo, de llegar, hacia su casa. Ya con esta ahí, me despido, esta es una historia cierta, esto le pasó a otro quiero, que le dio rey a una muerta. Salí desde Michoacán, mi destino era el chincón. Salí desde Michoacán, mi destino era el chincón. Yo continuaba mi viaje, recorriendo carreteras. Pasando muchos rasteres, hasta ahora me salgo a la sierra, y en cuanto entero en Chihuahua. Que me sigue una sirena, que me sigue una sirena, al pasar por un entronque. Varias patrullas salieron. Varias patrullas salieron. Y yo les dije sonriendo. Y yo les dije sonriendo. La raza de Michoacán, mi destino era el chincón. La raza de Michoacán. Hay unos ojos que a mí me miran Hacen que mi alma temble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más bellos no he visto yo Si todos dicen que no te quiero Que no te adoro ofrecer Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por mí Y para esas mujeres Eso Bailando, bailando Diferentes, con pasión por la música A quien pudiera mirar el cerebro A quien pudiera mirarlo bien Gozando siempre que es un destello Ojos más bellos no he visto yo Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha, te doy llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar Acá vamos a enviarles a Estados Unidos A Gabino Barrera Desde bien temprano Por acá de este lado Gabino Barrera Dice Y a esa raza que le gustan los corridos raza Un grito raza Gabino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Les daba gusto a cualquiera Usaba bigote Al cuadro abundano Su parro al cuello enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Trajía Monteado al sombrero Con una botella De caña en la mano Cristal Cristal Papi Vas a zapata Música Cualquier ranchero El indio suriano Era hijo de buena mata Recuerdo la noche Recuerdo la noche que lo asesinaron Daniel Daniel Te esperaba su amada Deciocho descargas De mal se sonaron Sin darle tiempo de nada Con placidos copas Nos estaban solicitando a esta cumbia De lo más nuevo De lo más reciente No se que es lo que tiene No se que le paso Me dijo que mi mamá llora Me dijo que no No se que es lo que tiene No se que le paso Me dijo que mi mamá llora Me dijo que no Que no Que no Que estaba equivocada Que no era yo Al dueño de su amor Que no Que no Que estaba equivocada Que no era yo Al dueño de su amor Andaba compadre Me ilusionado Que se que me quería Pero no No se que le paso Con mi pobre corazón Que no Que no Que estaba equivocada Que no era yo Al dueño de su amor Que no Que no Que estaba equivocada Que no era yo Al dueño de su amor Órale Ya se nos iba a pasar Compadre Río rebelde Cada día Con más fuerza Que nunca Desmadre Music De tu pañuelo Al río Para mirarnos Como se hundía Era el último recuerdo De tu cariño Que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor Pero el río Un día A la playa al fin Me lo volverá Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Sin tus alegrías Te recordaré En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eres mía Ya nos vamos ¿Qué faltó por complacer? Faltaron muchos Hasta la próxima Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Y nos faltaron En la próxima Y nos vamos En la batería Les hacemos Gracias Muchas gracias Hasta la próxima Feliz Navidad Y que tengan un próspero año Gracias Hasta la próxima Gracias Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El corrido De Juan Marta Gracias Gracias por acompañarnos Que todo lo bendiga Hasta la próxima Gracias Los mejores deseos Y bendiciones De parte de sus amigos De siempre Los terribles Al norte Eso